¡Suscríbete al canal! Entonces a mí no me digas que yo sin ti no puedo vivir No, 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 no me vengas a decir que yo tengo que sentir Entonces a mí no me digas que yo sin ti no puedo vivir Que sin ti no puedo viajar a mi lado, corazón y en el alma solo tengo tranquilidad Entonces a mí no me digas que yo sin ti no puedo vivir No mamita, así me quiero quedar Entonces a mí no me digas que yo sin ti no puedo vivir Entonces a mí no me digas que yo sin ti no puedo vivir No me digas que yo sin ti no puedo vivir De Roberto, de Néstor, que Néstor anda por acá La verdad muy contento, es una fiesta De acá a mi espalda tenemos el escenario que está full Ahora vamos a entregar las placas Y para nosotros esto es muy importante porque tiene que ver con la identidad del barrio Mostrando a través de nuestra expresión cultural En este caso tiene que ver con los artesanos Y todo lo que pasa arriba del escenario Que ponga que siempre nos ayude y nos apoya Y por supuesto Robert, que le agradezco a su montón Viste acá Para nosotros es fundamental El trabajo que hacen Todo lo que tiene que ver con la territorialidad del barrio Para que, bueno, podamos tener esta fiesta Gracias a ustedes también Estamos siempre contentos, orgullosos de poder hablar a la gente Tanto el goleje que pude con Mauricio a la cabeza Hernán Lombardi Los legisladores Cristiano Vitor, Don Néstor Dinatari Acá de la Comuna 9 Para darle esto a la gente La verdad que es un espectáculo Un show lindo, bien entretenido Con la cultura siempre a disposición de los vecinos de la ciudad Sí, la verdad recién estaba hablando con Hernán Ahora en un ratito viene el ministro Bueno, para vos, Carlitos siempre Bueno, verdaderamente es un logro Mes a mes esto se va multiplicando Por más que el tiempo a veces nos pide un lugar mal a pasar Siempre se le está volando al tiempo Y bueno, caminar por acá te das cuenta De la convocatoria tan importante que tiene Y que los vecinos se laven Los vecinos a veces no pueden pagar un espectáculo Por dos precios que hay en la calle Pero lo que acá tiene es 12, 15 espectáculos Y obviamente los vecinos muy contentos Sí, y hablando de acá de la Comuna De Héctor, Willy Bueno, estamos un poquito hablando de esto De la cosa de ustedes que van a dar Es fundamental dentro de la Comuna Y en dos semanas También vamos a A ver Estamos en Plaza Islanda Y hay un compromiso Que todavía no lo sabes Es una previsión para vos Porque probablemente volvemos en marzo, abril del año que viene acá Ah, eso fue bueno En esta realidad Ha pedido la gente, te digo, porque fue un camón Todo lo que está contentísimo Y esto es lo que estamos haciendo con un doble propósito Te agradezco porque la gente está agradecida Y la gente está contenta Cuando dicen que no cruzan de Rivadavia Los funcionarios no cruzan para este lado del sur Pero esto es una muestra más De que estamos respondiendo al sur, ¿no? Más que nada al Ejecutivo Que normalmente se decía que el Ejecutivo lo cruzaba a los barrios del sur Y un dato de verdad Nos hemos sentido más que bien tratados Por la comunidad, por las instituciones El director del hospital está por ahí Y colaboró entusiastamente Bueno, que fue a Tolmo Sinceramente, un lugar donde hemos estado como en casa Y la verdad que, bueno Por ahí no hacemos más que Que por ahí seguir un poquito las instrucciones De nuestro caso, el ministro Gran Lombardi Y de Cristian Ritonio Que siempre está tratando de De, digamos, caminando los pasillos Para que nosotros podamos tener Y que el Ejecutivo pueda llevar Las actividades que en este caso Que tiene el ministerio para estos lugares Bueno, será dentro de Un poco para llevarnos Decimos el nombre de Cristian Ritonio Y hoy, bueno Van a ser bienvenidos en abril, marzo La vamos a esperar Espero que se hagan el COVID En verano normalmente no lo hacemos En verano porque es una fecha muy complicada Y por qué marzo, abril Porque todavía no vino el frío Y les debemos una con calor Y por qué marzo, abril Y por qué marzo, en el frío Gracias.